Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un saludo bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso hemos escarbado un poco en las profundidades de los archivos de diarios de desarrollo de U4 en este caso, ¿vale? Y bueno, hablando un poquito de lo que se suele perder de juego a juego en los juegos de Paradox, ¿vale? Es decir, de J3 a J4 lo que se perdió, de lo que se pierde de Crusader Kings 2 a Crusader Kings 3, pues he encontrado un poco este post de Johan, de cuando acaban de anunciar el U4, perdón, esto estáis viendo que es el 14 de septiembre, que habla de algo bastante interesante que es cosas que eligieron seccionar, cosas que eligieron deshacerse de cuando fue a salir U4, ¿vale? Cuando empezaron a desarrollarlo, pues cosas de U3 que se decidieron de ellas y por qué, ¿vale? Y creo que es bastante interesante, sobre todo de cara a este Crusader Kings 3 que está por llegar, ya lo sabemos, un poco para ver la mentalidad por la que Paradox decide hacerse algunas cosas sin incorporarlas a juegos posteriores. Muchos diréis, bueno, pues es porque lo quieren vender como DLC, ¿no? En plan, los sims. Bueno, es una posibilidad que está ahí, pero este no es el argumento que él da, ¿no? Porque, como vemos, pues muchas cosas, pues, como va a decir él, probablemente o no funcionaban bien o no encajaban bien con una versión más moderna que tenían del juego, etcétera, etcétera, ¿no? Este caso, como digo, va a ser el de U4, 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 porque U3 tenía cosas, tenía elementos clave que si lo habéis jugado, veréis que no estaban presentes en U4. Entonces, ¿por qué se deshicieron de algo tan nuclear, de cosas tan clave y se la jugaron a hacer sistemas totalmente distintos? ¿Por qué fue esto, no? Mucha gente puede decir, bueno, pues probablemente porque se ha ido mucha gente que trabajó en el juego, han traído gente nueva, con gente nueva llegan nuevas ideas, etcétera, ¿no? Pero la idea principal yo creo que es, bueno, un poco el argumento que da, un poco la idea que intentó transmitir Johan en este post, como digo, es el 14 de septiembre del 2012, que han cambiado bastante las cosas, probablemente, es que, pues, hay mecánicas que son o bien muy difíciles de equilibrar, o bien no están satisfechos como funcionan, o bien complican muchísimo el desarrollo posterior del juego, ¿vale? Esto es un ejemplo que dan con una característica que se introdujo en U4 en Series 3 con la expansión de Divine Wind, que es el tema del sistema del Sogunato y el Daimyo, ¿vale? El sistema del Sogunato y el Daimyo era una de las grandes autoridades que está presente en el Europar Universalist 3, en el EU3, voy a decir EU3, que al final me voy a acabar rayando. Era uno de los grandes sistemas que estaban presentes en el EU3, era bastante divertido de jugar con él, y era bastante interesante interactuar con él. Y esto dijeron que no iba a estar presente en el EU4 en lanzamiento. ¿Y por qué? Dice que hay, que eliminan algunas características realmente porque no son suficientemente divertidas, ¿vale? Este es el caso con el sistema del Daimyo y del Sogunato, esos sistemas que se introdujeron con Divine Wind en Japón, ¿vale? A parte de que no eran muy divertidos, este sistema era un dolor de muelas de mantener, ya que tenía medidas especiales para insertadas en un montón de lugares del código. Y era muy difícil de actualizar y de trabajar con él. Seguir manteniendo este sistema ha tomado un montón de tiempo precioso el desarrollo del EU3. Así que han dicho, pues mira, para el EU4 nos lo cargamos, dedicamos ese tiempo a hacer otras cosas, hacerlas mejor, otras cosas. Y ya veremos más tarde qué hacemos con el sistema de los Daimyo, que obviamente, pues, hoy en día, Japón tiene un sistema de gobierno único, tiene todo el tema de los Daimyo, o sea, está claro, ¿no? Pero estamos viendo que algo que estaba presente en EU3 no estuvo presente en el lanzamiento de EU4, ¿vale? Todo el sistema de los Daimyo y del Sogunato. ¿Por qué? Pues porque no era divertido. Entonces, en este mismo modo, o sea, no voy a hacer aquí de apologeta del Cruiser Kings 3, ¿no? Pero quizá Paradox ha entendido que, por ejemplo, las mecánicas de las repúblicas son muy difíciles de seguir desarrollando, de mantener en el estado en el que están. Y dicen, pues mira, las dejamos de lado, centramos nuestros forza en hacer otras cosas mejor, y más tarde ya introduciremos las mecánicas de república de una mejor forma, ¿no? Bueno, otra cosa que se cargaron fue el tema de los espías. Al final, obviamente, hubo espías en el EU4, pero no tienen nada que ver con cómo funcionaban en EU3. Los espías es algo que tomaba muchísimo uso de la memoria del ordenador, o sea, lo loco, o sea, lo petaban bastante. Hasta el punto de que, y estaban bastante rotos, además, hasta el punto de que las MPs del EU3 los baneaban, ¿no? Entonces, dicen que lo re-hicieron, ni siquiera está, como se veía en el EU4 al principio, ni siquiera era con el tema de las redes de espionaje. Pero bueno, estaba en un sistema distinto al del EU3, ¿no? Características comerciales, pues ahí se cargaron un montón de cosas. El sistema de EU4, mucha gente a día de hoy no está muy contenta con él. Sí que es cierto que simula de forma muy pasiva todo el comercio con el que interactúas de forma bastante escasa, realmente. Con el Clare of the Civilization interactúas un poquito más con el comercio, pero la verdad es que el sistema comercial de EU4 no es quizá el más profundo ni desarrollado del juego. Pero sí que hace como una simulación de bienes comerciales y tal, que acaban dando muchísimo, muchísimo dinero hacia finales de la partida, ¿no? Pero bueno, fijaros todo lo que se cargaron al principio en el EU3, ¿vale? Del EU3, cosas que venían del EU3 que se cargaron al principio en el EU4. Centros de comercio, derechos comerciales, ligas comerciales, acuerdos comerciales y mercados abiertos. Todo esto lo eliminaron del juego, lo eliminaron, ¿sabes? Todo este sistema comercial lo eliminaron por un sistema comercial totalmente nuevo. Se le acabó llegando, que obviamente hoy en día, pues, hay comercio, hay ligas comerciales, hay acuerdos comerciales, etc. O sea, es distinto, ¿no? Todo esto, pero, pues, no estuvo presente al principio en el EU4, o lo introdujeron de una manera distinta. Lo siguiente eran los magistrados, que eran otro tipo de envíos. Dicen que el problema que les daba era que a veces necesitabas muchos más de los que tenías. Y que otras veces no les daba suficiente uso, ¿no? Bueno, entonces, dijeron que mejor, mira, nos cargamos los magistrados, ya que muchas mecánicas del juego, nuevas que están introducidas en EU4, van a hacer su labor. Y no van a estar realmente, no son realmente necesarios en EU4, ¿no? Por así decirlo, así que, nada, adiós los magistrados. La tradición cultural, esto es una de las cosas que más llamó la atención, que era una mecánica también que existía en el juego. Que te permitía conseguir los consejeros, ¿vale? También se la cargaron totalmente, porque todo el tema de conseguir consejeros, pues, cambió radicalmente en EU4. De hecho, creo que no ha cambiado en sí desde el lanzamiento. Creo que es un sistema con el que Pardox está bastante contento, que al fin y al cabo son generadores de mana, ¿no? Aparte de que buscas un poco el ideal, que te pueda interesar más en cualquier momento y tal. Pero está bastante bien. Otra cosa que se cargaron, y esto por algo mucho más gamey, por así decirlo, mucho más sensación de juego, Fue el tema de los cores. Los cores en EU3, tú conquistabas un lugar, ¿vale? Pasaban 50 años y automáticamente conseguías el core. Es como que pasaba un tiempo y tu provincia ya se sentía que era parte de tu reino, de tu imperio, de tu ducado, etc. ¿Vale? Entonces, eso fue bastante curioso, porque yo, esto es una de las cosas de las que si algún día se hace Europa en el S5, volvería yo a esto, bajo mi punto de vista, que los cores se consigan con el tiempo, ¿vale? Quizá que puedas alterarlo un poco. Es decir, que por ejemplo, tú puedas acelerar un poco de algún modo la conversión cultural poniendo una política y que la población vaya cambiando poco a poco, pero no que se tenga que hacer usando puntos de mana y en un momento concreto para conseguir los cores, ¿no? O sea, me gustaría ver algo más volviendo a EU3 o quizá tirando más un poquito hacia Imperator, ¿no? Con todo este tema, ¿no? Políticas comerciales. Esto fue el cambio más gordo, yo creo, con diferencia de EU3 a EU4 y son los sliders, ¿vale? Tú en EU3 tenías como distintas barras que tú movías de un lado a otro, ¿vale? Tenías, por ejemplo, la pulsión entre centralización y descentralización. Y tú lo movías hacia un lado o hacia otro si querías que tu país se descentralizase más o se descentralizase más. Tenías, por ejemplo, pues tolerancia, bueno, creo que era como un manifiesto contra religiosidad y tenías como apertura tecnológica versus conservadurismo, ¿vale? Como open-minded versus narrow mind o algo así. Estoy hablando de memoria, ¿vale? No me acuerdo de todos. Pero tú desplazabas unos sliders, ¿vale? Que era como que tú invertías el dinero de tu país, ¿vale? Tú invertías el dinero de tu país en llevar a tu país por unos derroteros. Lo ibas centralizando o lo ibas descentralizando, lo ibas haciendo más tolerante, ese tipo de cosas, ¿vale? Lo ibas haciendo más centrado en lo naval, lo ibas haciendo más centrado en lo terrestre, ¿no? Un poquito como querías. Y se hicieron de esto, ¿no? Cuando era una forma, digamoslo así, natural de ir construyendo tu país. Era una forma que quieras que no te permitía tomar acciones, determinadas un poco como quisieras para planificarlas a lo largo del tiempo. Y se sustituyó por todo el tema de Mana. Nada. Aquí hay bastantes opiniones al respecto de por qué se decidieron de esto. Una teoría, por ejemplo, es que simplemente EU4 es un juego distinto a EU3. Por eso tenía que tener mecánicas distintas. Y otra opción es que yo creo que realmente el sistema con el que dieron de las tecnologías del Mana y tal habilitaba o daba más posibilidad de tomar decisiones continuas al jugador en cualquier momento de la partida, ¿vale? Esto era como más que tú te tenías que... Había normalmente una forma ideal de llegar a tu país. Había como un meta. Casi todos los juegos tenían un meta, ya lo sabéis, pero había como un meta. Algunos países tenían su propio meta, pero en general había un meta. Y pues todos los países jugaban de manera más o menos similar. Y tampoco te van muchas elecciones interesantes, ¿vale? No estoy defendiendo que el sistema de Mana sea la mejor respuesta a esto. Pero claramente el sistema de Mana te ofrece más cositas que hacer. Sobre todo conforme se introdujo Common Sense, conforme se han ido introduciendo Rage of Man, por ejemplo. Cosas que hacer con tu Mana, ¿no? Darte diferentes opciones, tomar decisiones continuamente en el juego, ¿no? Al fin y al cabo, también haces elecciones a largo plazo. En el Europolens Alice 4, está claro. Pero realmente se les hicieron de este sistema que fue muy, muy destacado esto, ¿eh? Porque era algo súper clave. Creo que estaba presente desde el Europolens Alice 2. Y ya no ha vuelto a estar presente nada. Si era un juego de paradoxión, no me equivoco, ¿no? Y realmente también un problema que tenía EU3 es que... En general, si tú tenías mucho dinero en el juego, tú conseguías tener mucho dinero. Pero te iba a ir bien en todo, ¿vale? Al fin y al cabo, no había mana en EU3, pero estaba el dinero, ¿no? Que era algo que utilizabas para absolutamente todo. Era algo de lo que dependía prácticamente todos los puntos del juego. Si tú tenías bien en dinero, estabas chetado. ¿Vale? Si tú ibas bien en dinero, estabas chetado. Podrías hacer todo tipo de cosas. Entonces, probablemente lo que se intentó conseguir con esto es, pues... Diversificar un poco el Mana. Realmente, el dinero es un Mana, como la Pidaz en el Crusader Kings y todo esto. Pero que no fuera el único Mana que había. En el EU3 solo tenías el dinero y con el dinero hacías todo. Pues aquí, en el EU4, tienes más cositas. Tienes el absolutismo, tienes los tres manas principales, la legitimidad, el prestigio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente el sistema acabó siendo mejor, el de EU4, con todo lo que es Mana y tal. Pero bueno, tenía sus cositas interesantes el EU3 y esperemos que algunas se caen revisitando en el futuro, ¿vale? Así que, bueno, ya veis toda esta serie de cosas de las que se deshicieron al principio del EU4. Aquí tenéis una foto de 2012 del EU4. Bastante, bastante lamentable. Las fronteras son horribles, tío, algunos apartados. Pero bueno, ahí está, ¿no? Muchas, muy pocas provincias también, como es lógico. Pero bueno, esto es 2012, bastante loco. Que ya hayan pasado ocho años prácticamente desde esta imagen. Mola pensarlo también, ¿no? Pero bueno, para que veamos un poquito también, pues que a veces, yo creo que EU44 ha sido bastante más popular que el EU3, a la larga. Y a la gente le gusta mucho el juego. O sea que, tampoco acabó siendo tan malo que se perdieran algunas cosas, ¿no? O sea, lo que quiero intentar llegar con este vídeo. Obviamente veremos qué pasa con Crusader Kings 3. Cuando salga, veremos qué tal está. Y sí, merece la pena por las cosas que hemos perdido de camino. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.